¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y muchísimas gracias por los mil suscriptores, os quiero mucho. Y bueno, hoy lo que os traigo es mi colección de lip balms. Sé que tengo que hacer el questions and answers, pero bueno, lo haré pues el siguiente vídeo o más adelante, porque quiero que me comente más gente y pueda pues decir más preguntas vuestras, ¿no? Y bueno, después de esto vamos a empezar con el vídeo. Yo mis labiales los tengo o en esta bolsita de aquí o en esta cajita de aquí. Vamos a empezar por lo que llevaría en esta bolsita de aquí. Los cacaos o los protectores labiales, y voy a empezar por los que son de barra. El primero que tengo es este, que es de la marca Eucerin, y contiene 4,8 gramos. Y bueno, de este me queda bastante poquito, pero me encanta. Este creo recordar que venía con otro más, era un pack de dos, y está muy bien, es de la farmacia y lo recomiendo muchísimo, porque de verdad que te ayuda muchísimo a mejorar tus labios. El segundo que tengo es este de aquí, que es de la marca Elbel, y contiene 4 gramos. Y de este ya me queda bastante más. Y bueno, este no lo recomiendo mucho, porque como veis ahí pone protección baja. Eso es, que no te protege mucho los labios, sí que te los hidrata, te los protege un poco, pero no demasiado. Así que, para mis labios no me va bien y no lo recomiendo mucho. Ahora pasaríamos por protectores labiales, pero en forma de tarrito. El primero que tengo es este, que es de la marca Letival. Como veis ahí, marca Letival, y bueno, pues es así. Este la verdad que lo recomiendo muchísimo, te los hidrata mucho, te los deja así jugositos. También es de la farmacia y la verdad es que me encanta, me encanta. Y el segundo que tengo es este de aquí, que es de la marca Classic Carmex, de la marca Carmex. Y pues se abre. Este también lo recomiendo muchísimo, el chico me dijo que era ya, para si tienes los labios ya, muy mal. Y la verdad es que te va genial, te los, te quita toda la costra, no sé, me encanta. Y este también lo recomiendo muchísimo. Bueno, ahora pasaríamos por vaselinas. La primera que tengo es esta de aquí, que es de frambuesa. Y es de la marca Deliclus. El producto en sí es morado. Y es que esta huele de lujo, me encanta. Y luego pasamos por esta de aquí, que es de fresa. Y bueno, esta la podéis encontrar en Consum. Al menos yo me la compré en Consum. Y cuando la abrimos, pues el producto es rojo y bueno, esta ya está muy muy gastadita. Y esta también huele súper bien a fresa. Ahora pasaríamos por los que tienen este formato, que es como que tienen aquí un tapón y luego pues se sube de por aquí. Y bueno, este de aquí me lo compré en Druni. Y me encanta, es el UEC Stick. Bueno, es un rosa súper bonito, me encanta este. Los labios quedan súper bien. Tengo una foto en Instagram con este labial. Y bueno, mi link de Instagram en la cajita de información. Y este huele total, total, totalmente a chicle. Huele súper bien y también lo recomiendo muchísimo. Y luego tengo dos de Klairs. Voy a empezar por este. Este es de coco y huele súper bien a coco. Ahí veis, Klairs y los cocos. Y estos de Klairs se pueden usar tanto como colonia, tanto como labial, porque pues no tienen alcohol y me encantan. Y el segundo que tengo de Klairs es este de aquí, que este es de frutos del bosque y también huele súper bien. Ahí lo veis. Y bueno, pues este es rojito y de verdad que huele súper bien. Pasaríamos por los glosses. El primer gloss que tengo es este de aquí, que más que gloss yo le diría llavero, porque pues tiene para colgarse. Y es que es así, es que es súper bonito. Tiene pues ojos movibles y muchísima purpurina. Y tiene como tul. Y este se abre, pues le quitas esto. Y es como un polo de vainilla, súper mono. Y ya lo abres. Y es este color de aquí. Y este la verdad es que me encanta. Tengo este de aquí, que no sé ni de dónde es ni nada, porque no tiene ningún nombre ni nada. Y bueno, pues es un marrón súper bonito. Ahí lo veis, mira cuánto brillantito tiene. Es que es genial. Y para mí es un color súper ponible. Luego tengo este de aquí, que este es un rosa ya más fuerte. Es el tono brillo de labios, Elegance 3. Y este no lo podréis encontrar porque es de Deli Plus, de Mercadona y es una colección que sacó. Así que no creo que lo podréis encontrar. Pero bueno, es este color de aquí. El packaging de verdad que es súper bonito con las flores. No sé, a mí me encanta. Y por último mi gloss favorito, que es este de aquí, que es de Rimmel London y es el 131 Dazzle. Y este es un rosa súper bonito y la verdad es que te lo puedes poner con muchas prendas y me encanta. Ahí veis, 131 Dazzle de Rimmel London. Y bueno, es este color de aquí, rosita, súper bonito, me encanta. Y este creo que sí que está en tienda, así que sí lo podéis encontrar. Ahora os voy a enseñar este de aquí, que este también es de Klairs. Y bueno, es que este tiene un packaging muy peculiar porque es así. Y no sé, es súper pequeñito, pero en cambio contiene 4,3 gramos. Así que es pequeño, pero viene un montón y lo recomiendo mucho. Y bueno, es súper bonito, es rosa, es genial. Ahí lo veis, es el Vainilla Cupcake de Klairs. Y es un color amarillo súper bonito. Y este huele a vainilla, a vainilla total y me encanta. Y ahora pasaríamos por los labiales, los pintalabios. El primero que tengo es este de aquí, que este no lo podéis ni encontrar porque es de cuando yo tenía 3 años. Lo típico, ¿no? Que con tus años pues te juegas a pintarte y todo esto. Y bueno, es azul. Ya no queda casi, era un rojo pues bastante intenso. Y ya no queda casi, pero me da pena gastarlo porque es como un recuerdo. Luego tengo este de aquí, que es un rosa como muy clarito. Es de un maletín que tenía yo, mi madre o mi hermana, no sé. Es este rosa tan bonito de aquí. Y ahora pasaríamos por lo que llevaría en esta cajita de aquí, que me encanta. Esta es de Londres. Por si no lo sabéis, yo amo Londres. Y bueno, pues tiene el bipel, la cabina, los autobuses. Por dentro es así. Y bueno, pues aquí guardo los baby lips. Bueno, vamos a empezar por los baby lips. Creo que la primera colección que sacaron y vamos a ver los que ya tengo. Tengo este de aquí, que es el baby lip azul y es el tono Hydre. El segundo que tengo es este de aquí, que me encanta, es el de Melocotón. Es el tono Peach Kids y me gusta muchísimo. Y por último, de la primera colección que sacaron, tengo este de aquí, que es el rosa. Y es el Pink Punch y me encanta. Y ahora pasaríamos por los que tengo de la gama que sacaron de Electro. Tengo el amarillo, que el amarillo para nada te deja los labios amarillos. Es como el tono Hydre, pero te los hidrata aún más, ¿sí? Y me encanta. Y bueno, pues es este de aquí. Y es el tono Fierce Intangible. Luego tengo el naranja, que tampoco te deja los labios naranjas. Y bueno, es este de aquí. Este te puede dejar un color, pues no sé. También queda súper bien. Es el tono O'Ora. Y por último, y uno de mis favoritos, es el famosísimo morado, que es el tono Berry Boom Berry. Bueno, esto ha sido toda mi colección de Lip Bams. Espero que os haya gustado muchísimo. Gracias por todo, que os quiero un montón. Y que nos vemos en el próximo. ¡Chao!